Un caso real de daño cerebral a causa de un ictus. Está en el centro de Adacen especializado en daño cerebral. Aquí está jugando con la reflex bola que le está motivando. Intenta cogerla. Y suéltala para arriba o para donde quieras, para donde puedas. Lo intenta. Y si puede estirar el brazo. Ya sabéis. Levántate del sillón. Y pásate a la acción.